... Jejeje ¿Por qué cuesta esta silla para tirarse con el trim? Jejeje Hoy no me voy a parar, a ver No han tirado esta gente, eh ¡Bravo, bravo! Vamos a comenzar todos los tacos ¿Te entieras para allá o qué? ¿Te entieras para allá o qué? ¿Te entieras para allá o qué? ¡Vamos a cuidar a las piedras! ¡Vaya, aquí te puede hacer fotos buenas, eh!